¿Por qué modificar el plan parcial Usme Tres Quebradas? Debido a las condiciones del territorio y a las necesidades de la ciudadanía, se adoptaron unos planes que, teniendo en cuenta los desafíos de la actualidad, no han sido suficientes para responder a estos. Hoy, la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá, en conjunto con representantes de la Alcaldía local, las comunidades y las entidades identificaron una oportunidad para construir e implementar un plan urbano-rural que permitiera el desarrollo y la conservación de la zona, esto basado en cuatro pilares. Buscamos mejorar las condiciones ambientales protegiendo los recursos naturales como ríos y quebradas que están en la localidad, logrando un equilibrio entre el urbano y lo rural. Queremos mejorar la conectividad de la zona con la ciudad, priorizar los modos de transporte alternativos, definir vías que disminuyan los impactos sobre las quebradas y establecer la avenida Circunvalar del Sur como vía del borde rural. Se abordará la propuesta urbanística de forma diferenciada para tres zonas, una que corresponde a los suelos en desarrollo de proyectos inmobiliarios UG1 y UG2, otra que tendrá la función de darle borde urbano a la ciudad sobre la autopista al llano con densidades medias y amplios espacios verdes, y la zona que hemos definido como de borde urbano-rural, que tendrá la función de ser la transición entre la ciudad consolidada y la zona netamente rural de Usme. Dejaremos en funcionamiento espacios públicos de uso agrícola para fortalecer la vocación productiva de la zona. También trabajaremos en conectar y proteger el corredor ecológico de la quebrada Fucha entre el Agroparque Los Oches y el río Tujuelo, además de cumplir con el objetivo de equipar a la población de acuerdo con sus necesidades. Transformamos y desarrollamos juntos la ciudad. Transformamos y desarrollamos juntos la ciudad. Gracias por ver el video